Hola, soy Laura de Somos Norte de Extremadura y os quiero contar que las rutas senderistas de este fin de semana en el Valle Mágico de Ambroz son especiales. Una es la Marcha Senderista, Bosques de Ambroz, que pasa por parajes tan espectaculares y emblemáticos como el Castañar Gallego de Herbás, y la otra es la Ruta de los Cesteros en Baños de Montemayor. La ruta, Bosques de Ambroz, tiene recorrido largo y corto de 21 y 12 kilómetros respectivamente, ambos terminan en Segura de Toro, pero evidentemente el punto de partida es diferente. Luego está la Ruta de los Cesteros, en la que, además de descubrir un paisaje espectacular, podréis conocer la importancia que tuvo la cestería en esta localidad de Baños de Montemayor. Todo ello y mucho más en Somos Norte de Extremadura.